El presidente electo Iván Duque continúa con su proceso de empalme para tomar el lugar del primer mandatario de Colombia. Para ello ha participado en diferentes reuniones con los líderes políticos y los entes de control con el fin de establecer una agenda de trabajo que le permita conocer todos los asuntos de estado antes del 7 de agosto, día que se posesiona como el nuevo presidente de la república. Cordial saludo para los televidentes y para ustedes en estudio. El presidente electo Iván Duque visitó la Contraloría General de la República en la reunión que estuvo cerca de dos horas con Edgardo Maya, el Contralor General, hablaron con respecto al control fiscal, al sistema de regalías y al tema de hidrocarburos. Hemos tenido un diálogo muy extenso, muy fructífero sobre el tema del control fiscal en Colombia, sobre las instituciones que están bajo la vigilancia de la Contraloría General, sobre los resultados de las auditorías en todo lo de la competencia de esta entidad, de los juicios fiscales y sobre todo de los estudios que ha realizado la Contraloría General de la República. Por su parte, el presidente electo Iván Duque señaló que hay que fortalecer la institución y, de igual forma, una lucha frontal contra la corrupción. Abordamos temas de política pública, temas sectoriales, hablamos sobre la urgente necesidad de fortalecer el trabajo de la Presidencia de la República con los organismos de control para avanzar de manera decidida en la lucha frontal contra la corrupción. En los próximos días llegará aquí a la Contraloría General de la República un comité para realizar un proceso de empalme. Les informó, desde el noroocidente de Bogotá, Edgar Ramos.